El Papalote Museo del Niño, uno de los favoritos de la ciudad, inauguró ayer sus obras de ampliación que le permitirán ofrecer una cara totalmente renovada a sus visitantes. En esta renovación, que tuvo una duración de 19 meses, se invirtieron 659 millones de pesos, de los cuales el gobierno de la Ciudad de México aportó 378 millones para la remodelación. El resto proviene de una campaña de recaudación de fondos. ¿Por qué estás molesta? ¿Ya es ese momento del mes de nuevo? ¿Eres una mujer? ¿Perteneces a la cocina? Bueno, ¿pero qué ropa estabas usando? Estos son algunos de los comentarios que la artista californiana de 20 años, Aurora Blue, utilizó para crear una serie de fotografías que denuncian el sexismo que viven las mujeres diariamente. Quería explorar ese tema porque es algo que me ha afectado a mí y a millones de mujeres. Creo que el sexismo necesita ser discutido más de menudo, explica Blue a verme vía correo electrónico. La artista compartió su proyecto Handle with Care, Manéjese con Cuidado, en su cuenta de Instagram de manera escalonada y las seis imágenes ya han acumulado miles de likes. La lucha de París para acabar con los candados del amor que las parejas cuelgan para expresar su idilio en los puentes que atraviesan el Sena se ha reforzado con una nueva campaña que insiste tanto en la seguridad como en el respeto al patrimonio. La iniciativa, prevista por el ayuntamiento parisino, según ha anunciado el primer teniente del alcalde, Bruno Julliart, contempla la instalación este verano de paneles y marcas viales sobre varios puentes, pero sobre todo en el Puente Nuevo. Después de que el famoso Puente del Arte sufriera el derrumamiento de una de sus rejas en 2014, la alcaldía quitó las 70 toneladas de candados que este tenía e instaló en su lugar unas barreras de cristal que impiden la posibilidad de colgar cualquier artefacto. ¡Gracias!